...un autógrafo, en el revista es para un judaño No sé qué es usted, no lo cree, no lo vea mujer Siguiente que dice que son sus amigos, ¿cómo no es? Esa es la dicha de ser famosa En la reina el héroe y la paz, tiene de todo, no es Esa es la dicha de ser famosa En la reina el héroe y la paz, tiene de todo Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y cada sangre no sea aquel que me lo diga Y aquel que no, ya no voy a caer, no voy a coger Todas las revistas no compliquen su todo Es difícil creer que en esta vida Al llegar a esta roca, desaparece la gloria Pero ¿dónde están? Mis amigas de roca están mis amigos Ahora que soy pobre Cuando saben que eres rico, se te daña como un chicle Pero ¿dónde están? Mis amigas de roca están mis amigas Ahora te veo como un caos Pero ¿dónde estás? Mis amigas de roca están mis amigas Mis amigas de roca están mis amigas Ahora que soy pobre Oye, bien, se me ha beso que se compra Se me ha beso que se compra Sé que con mucho dinero Uno vale mucho más Pero no me hagas de roca están mis amigas Mis amigas de roca están mis amigas Ahora que soy pobre Oye, bien, tengo mano de lucia Y no tengo mucho que comer Ven, bien, tengo de mi el avión Ya que en el mar